Es el lobby de los lobbies, como explicas aquí, es un organismo enormemente importante, es una especie de Estado Mayor del Poder Económico en España, pero de esto no se habla, los medios de comunicación no hablan de ellos, nadie sabe quiénes son. Es una reunión que uno de los miembros del CED me define como la reunión de 15 machos alfa, no son una reunión de empresas que se organizan con criterios objetivos, como puede ser la CEOE o el Círculo de Empresarios, es muy extraño y no tiene precedentes en el mundo esta historia. Es una reunión de magnates que yo le llamo la tercera cámara o la cámara de la plutocracia, tenemos Congreso, Senado y la cámara de los grandes potentados, que ellos dicen que se debe al patriotismo, no dudo en la buena intención de alguno de ese patriotismo, es un patriotismo plutocrático extraño, o sea, de indicarles por dónde deben caminar. En otra vuelta de tuerca, José García Abad. Gracias. 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 Gracias.